Hola a todos, hola a todos Santa Fe y a todos los alrededores y a todos los que lo escuchan por distintas plataformas Soy Chique González, viví en esa ciudad 12 años y fui muy feliz entre los santafesinos Quería mandarles un saludo enorme a todas en el aire en los aires de Santa Fe, en su programa radial y decirles que siempre ejercieron un periodismo para mí único los mejores reportajes que me han hecho el mayor cariño y cuidado en el trato con el otro la mayor libertad de opinión la mayor apertura a pensar cosas nuevas entonces para esta versión sonora de todos los aires de toda en los aires que llegue mi corazón, mi afecto mi respiración, que ahora es tan importante para el mundo después de la pandemia, después de las quemas en las islas que le llegue mi aire, mi respiración y sobre todo mi amor y mi agradecimiento por la calidad y excelencia por la responsabilidad del periodismo que ustedes realizan un abrazo gigante, no los olvidaré nunca